Enmarcado en los festejos de los 50 años de vida institucional, Caribe organiza las jornadas de actualización en actividad física y deportes para personas con discapacidad que se llevarán a cabo el 6, 7 y 8 de noviembre. Están dirigidas a profesores y licenciados en educación física, terapistas ocupacionales, maestros de educación especial, profesionales del área de salud y educación, estudiantes de carreras afines, familiares, colaboradores y personal idóneo. Al pie de la pantalla figuran números de contacto para mayores informes e inscripción.